¿Qué es? Esto es una carta notarial, ¿ok? ¿De quién? Firmada por Yajaira Plasencia. Sí, ya. En la cual se me pide que me rectifique a nivel nacional, porque hace un tiempo atrás yo salí en un programa de Lady Guillem, que se llama Dilo Fuerte. Es cierto. Y se me pidió que me rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí esto es algo nuevo. Yo nunca la he mencionado a ella. Nunca a ella la he señalado de algo. Sin embargo, me llegó esta carta notarial pidiéndome que me rectifique. Y yo, y por eso quería aprovechar las pantallas de ustedes, de Boca de Todos, de rectificarme. Por si es que alguna vez yo dije algo en lo cual ella se haya sentido aludida, en lo cual ella, no sé, le haya incomodado, se haya sentido afectada por algo, por más de que yo nunca he hablado de ella, nunca la he mencionado, salvo en alguna vez que dije que fuimos amigos. Si quiere, también me rectifico de eso. Me rectifico de todo lo que se haya dicho en el programa de Lady Guillem, en Dilo Fuerte, de lo que yo haya dicho, me rectifico. Porque me llegó esta carta notarial pidiéndome eso. Pancho.